Continuamos con las sesiones dedicadas a este. En esta ocasión vamos a empezar a profundizar más en las fórmulas y en el uso de las referencias a celdas. En la tercera sesión de los primeros pasos en Excel hicimos una pequeña incursión en las fórmulas y en cómo se utilizaban las referencias a celdas en ellas. En esta sesión y en las siguientes vamos a profundizar más en el tema. Antes de empezar con las explicaciones necesitáis descargar del blog el libro que voy a utilizar yo o bien escribir los datos que veréis en el vídeo. Si elegís la segunda opción escribís los datos en las mismas celdas que yo. Bueno pues vamos a empezar situando el tema sobre el que vamos a tratar en esta y posteriores sesiones, fórmulas y referencias. La herramienta más potente que tiene Excel son las fórmulas. Mucha gente cree que las fórmulas solo se usan dentro de las celdas de Excel para conseguir unos resultados pero están muy equivocados. Por ejemplo puedo crear formatos condicionales avanzados utilizando fórmulas. Un ejemplo, tengo un conjunto de fechas y quiero marcar de rojo los sábados y domingos y de verde el resto de días de la semana. Excel no tiene una opción específica para conseguir ese resultado pero creando un formato condicional con fórmulas lo puedo conseguir. Otro ejemplo, imaginemos que en una hoja de Excel tengo una factura para rellenar. Uno de los datos que proporciono a la hoja es el código de los productos que vendo. A través de ese código me aparecen en las celdas del lado el nombre y precio del producto pero quiero algo más. Quiero que cuando escriba un código de producto erróneo, que no existe, me dé un aviso y no me deje confirmar la celda hasta que dé un código correcto o cancele la entrada de datos. En Excel no tengo nada que me permita controlar este caso específico pero utilizando la validación de datos de Excel junto con fórmulas lo puedo hacer. A estos ejemplos que he planteado llegaremos dentro de unas cuantas sesiones pero de momento quiero que vayáis asumiendo que las fórmulas son la parte más importante que tiene Excel y cuanto más aprendéis en este sentido mayor provecho le sacaréis al programa. Bueno pues vamos a empezar. En esta sesión vamos a crear unas fórmulas muy sencillas para explicar el concepto de referencias relativas. En Excel podemos diferenciar entre tres tipos principales de referencias relativas, absolutas y mixtas. En este vídeo nos vamos a centrar en el primer tipo. Vamos a empezar abriendo el documento que habéis descargado del blog o cuando lo abra yo podéis pausar el vídeo y escribir vosotros mismos los datos. Vamos a la ficha archivo y pulsamos la opción abrir y aquí está el documento en el que vamos a trabajar. Lo selecciono y pulsamos el botón abrir. Si habéis descargado el archivo del blog se ha prebloqueado. Es una medida de seguridad para evitar problemas con documentos descargados desde internet. Debéis pulsar el botón habilitar edición. Está situado aquí. Una vez hecho esto ya podemos editar el documento y empezar con las fórmulas. La primera fórmula que vamos a crear irá en la celda B4. Queremos calcular el resultado antes de impuestos que se calcularía restando a las ventas la comisión. Como ya comentamos en la sesión anterior para escribir una fórmula primero seleccionamos la celda en la que irá a la fórmula. Escribo el igual y creamos la fórmula. B2 menos B3. Pulsamos intro para confirmar el contenido de la celda y ahí tenemos el resultado. Ahora vamos con la siguiente fórmula. Nos situamos en la celda C4 y volvemos a crear la fórmula que en este caso sería C2 menos C3. Vuelvo a pulsar intro y de nuevo ahí tenemos el resultado. Bueno pues así con todas las demás. Pero vamos a pensar un poco. En este caso solo tengo tres meses. El número de fórmulas que tengo que escribir es muy pequeño. Pero ¿qué pasa si el número de fórmulas que tengo que escribir es mayor? Por ejemplo una para cada mes del año. Bueno pues Excel me puede ayudar con esto ya que me ofrece la posibilidad de copiar una fórmula a otras celdas. Seguimos pensando un poco. Si nos fijamos bien las fórmulas que tenemos que escribir en las celdas tienen todas el mismo planteamiento. Las fórmulas que tenemos que escribir en las celdas B4, C4 y D4 tienen todas el mismo planteamiento. Debemos restar a las ventas las comisiones. Lo único que cambia en cada fórmula son las celdas que se utilizan en la operación. Pero en planteamiento la fórmula es la misma. En estos casos en los que el planteamiento de la fórmula es similar pero se utilizan diferentes celdas podemos utilizar la capacidad que tiene Excel de copiar fórmulas de una celda a otra. Vamos a hacerlo. Para empezar vamos a borrar la fórmula que hemos escrito en la celda C4 que aunque está correcta la vamos a borrar para comprobar que lo que vamos a hacer ahora funciona bien. La idea es que partiendo de la primera fórmula, la de la celda B4, utilizarla para las celdas C4 y D4. A esto se le llama copiar la fórmula y hay diferentes maneras de hacerlo. Yo por ejemplo le llamo arrastrar la fórmula porque lo suelo hacer de esa manera, arrastrando. Primero vamos a probar de esa manera. Para arrastrar una fórmula primero hay que seleccionar la celda que tiene la fórmula que queremos arrastrar, en este caso la B4. Yo ya la tengo, si no la tenéis la seleccionáis. Ahora en esa celda nos fijamos en el cuadrito que tiene en la parte inferior derecha. Debemos hacer clic encima de él y a continuación manteniendo el clic arrastramos hasta seleccionar todas las celdas en las que queremos copiar la fórmula. Lo hacemos, clic arrastro y como por arte de magia ya tenemos los resultados en las celdas. Imaginaros el ahorro de trabajo que conseguiríamos de esta manera si tengo que hacer por ejemplo 100 fórmulas. Una vez que ha funcionado debemos entender que ha hecho Excel para que funcione. Si entendemos este proceso tenemos mucho camino recorrido para comprender rápidamente las referencias absolutas y mixtas. Para ver que ha pasado voy a utilizar la posibilidad que me da Excel de ver en las celdas la fórmula en lugar del resultado. Para hacerlo debemos ir a la ficha fórmulas y en esta ficha tenemos un botón llamado mostrar fórmulas. Lo pulsamos y al hacerlo en las celdas ahora vemos las fórmulas en lugar de los resultados. Si vemos las fórmulas que ha creado Excel comprobaremos que son las mismas fórmulas que yo iba a escribir a mano. ¿Cómo ha hecho Excel para no necesitar mi ayuda? La idea es la siguiente. Al copiar o arrastrar la fórmula Excel modifica la fórmula original provocando un desplazamiento en las referencias a celdas. En este caso partíamos de B2 menos B3. Como hemos arrastrado hacia la derecha lo que modifica son las letras de las columnas realizando un desplazamiento de una columna por cada celda a la que pegamos la fórmula. En nuestro caso al arrastrar de la B4 a la C4 aumenta en uno el número, la letra de las columnas. Pasan, fijaros que es B2 menos B3 aquí se convierte en C2 menos C3. Y al arrastrar desde la C4 a la D4 pues se provoca el mismo desplazamiento. Tenemos aquí las dos referencias con la C y aquí pasan a ser la D que coincide justo con lo que necesitamos. Aquí tienen que utilizar las celdas de la columna D y aquí las de la C. Cuando arrastremos una fórmula hacia la izquierda o hacia la derecha se modifican las referencias a celdas provocando desplazamientos en las letras de las columnas, nunca en las filas. Si nos fijamos en el ejemplo los números se mantienen y no cambian. Por el contrario si arrastra una fórmula hacia abajo o hacia arriba se provoca un desplazamiento en los números de filas de las referencias. Este caso lo vamos a ver cuando calculemos el total en esta última columna. A las referencias que cambian cuando se arrastra una fórmula se las conoce como referencias relativas. Son las que vamos a usar en los ejemplos de esta sesión. Para que veáis que funciona tan bien arrastrando de derecha a izquierda vamos a hacer otra prueba. En la ficha fórmula volvemos a pulsar el botón mostrar fórmulas para que se vean los resultados y a continuación vamos a seleccionar las celdas B4 y C4 para borrarlas. Una vez borradas vamos a seleccionar la celda D4 y repetimos el mismo proceso de hacer clic y arrastrar pero en este caso hacia la izquierda pasando por las celdas C4 y B4. Ya está. También funciona. Si volvemos a pulsar el botón mostrar fórmulas en este caso vemos que como partíamos de la fórmula D2 menos D3 el desplazamiento también se produce en las letras pero ahora disminuyendo en una letra de las columnas para cada celda. En este caso ha disminuido en uno al pasar de la D a la C y luego de la C a la B ha vuelto a disminuir otra vez en una columna pasando de la C a la B. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a calcular el resultado después de impuestos. Estamos en la misma situación. La fórmula en todas las columnas tiene el mismo planteamiento y sólo cambian las celdas que se utilizan. En este caso va a ser restarle al resultado antes de impuestos los impuestos. Para volver a situarnos pulsamos otra vez el botón mostrar fórmulas y vamos a seleccionar la celda B6 que es en la que vamos a escribir una fórmula que vamos a aprovechar para la columna C y la columna D. Creamos la fórmula B4 menos B5. pulsamos intro y ahí está el resultado. Y ahora vamos a copiar la fórmula a las celdas C6 y D6 pero de una manera diferente. Esta vez no vamos a arrastrar. Ya os he dicho hace un momento que esta operación se puede hacer de diferentes maneras. En este caso vamos a hacer un simple copiar y pegar. Primero seleccionamos la B6 y a continuación copiamos esa celda. Lo podemos hacer en la ficha inicio pulsando el botón copiar o si queremos hacerlo con las teclas pulsando ctrl más C. Inicio copiar. Ahora seleccionamos las celdas C6 y D6 y vamos a pegar. Lo podemos hacer de nuevo con el botón pegar o con la combinación de teclas ctrl V. Pulso. Pues ya está. Perfecto. Ha vuelto a funcionar sin problemas. Si volvemos a pulsar en la ficha de fórmulas el botón para mostrar las fórmulas veremos que se ha producido el mismo desplazamiento de columnas en las referencias. Empezamos con esta fórmula que se ha convertido en C en la columna C y en D en la columna D. Bueno, pues ya solo nos queda una fórmula, la del total. En este caso esta fórmula la arrastraremos hacia abajo. Esto nos va a permitir hacerlo de una forma diferente a las que hemos utilizado hasta ahora. Primero volvemos a pulsar el botón mostrar fórmulas para ver los resultados y nos situamos en la celda E2 que es en la que vamos a hacer la fórmula que aprovecharemos para el resto de celdas hacia abajo hasta que llegue a la celda E6. Escribimos la fórmula. En este caso es simplemente sumar la A2 más... A2 no, B2 más C2 más D2. Pulso Intro. Y ya tengo la primera fórmula con el resultado correcto. Ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo, pero en lugar de hacerlo como en el primer ejemplo haciendo un clic en este cuadrito y arrastrando hacia abajo lo vamos a hacer con la siguiente operación. Hacemos un doble clic en ese cuadrito en el que tiene la parte inferior derecha y ya tenemos el resultado. ¿Qué ha hecho Excel? Excel nos ha rellenado las celdas que están por debajo con las fórmulas modificadas con su correspondiente desplazamiento en las celdas. Al hacer doble clic sobre el cuadrito arrastra la fórmula hasta que se encuentre con una celda en blanco. Ha ido copiando esta fórmula a esta, a esta, a esta y a esta y cuando ha llegado a esta fila y ha visto que ya no hay datos en las celdas de al lado que se ha encontrado con una fila vacía, se ha parado. Bueno, igual que antes, en la ficha fórmulas, activamos de nuevo el botón mostrar fórmulas y comentamos el resultado. En este caso, como la fórmula se arrastra hacia abajo, las letras de las columnas no cambian. Fijaros que se mantienen B, C, D. Lo que cambian son los números de filas, que en esta fila se corresponden con la fila 2 pero al arrastrar uno hacia abajo pasan a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Así consecutivamente. Bueno, vamos a recapitular y situar el tema. Las referencias que hemos usado en esta sesión son referencias relativas. Se les llama así porque cuando arrastre una fórmula cambiarán, se producirá un desplazamiento. Este desplazamiento cambia dependiendo de en qué dirección arrastre la fórmula. Si arrastro hacia la derecha, aumenta en uno las columnas. Si arrastro hacia la izquierda, disminuye en una las columnas. Si el arrastre o copiado se produce hacia abajo, aumenta en uno el número de fila. Y por último, si el arrastre se produce hacia arriba, disminuye en uno el número de fila. Esta posibilidad de utilizar una fórmula y copiarla para otras celdas, no debéis olvidarla ya que os va a permitir ahorraros mucho trabajo y tiempo. Bueno, pues hasta aquí esta sesión en la que hemos tratado las referencias relativas. En las sesiones posteriores trataremos las absolutas y mixtas. Estos tipos de referencias los vamos a necesitar porque no siempre va a ser tan fácil arrastrar una fórmula a otras celdas. Aparecerán problemas que podemos solucionar con estas referencias. De todas las maneras, si empecéis a tener claro qué es lo que puede cambiar cuando arrastro o copio una fórmula, cuando cambian las columnas y cuando cambian las filas, tenéis ya mucho camino ganado. Para acabar y cerrar todo, volvemos a pulsar el botón mostrar fórmulas. Así vemos los resultados de nuevo. Cerramos Excel. Guardamos. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. 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 Gracias.